Para charlar sobre esto, ya no solo con quienes saben, sino con protagonistas, tenemos en línea en este momento a Guadalupe Tagliaferri, que es senadora nacional por el PRO en Juntos por el Cambio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Guadalupe, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días Nico y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, así que ayer hubo eso, ¿no? ¿Qué fue? Una reunión conjunta. Vayamos desde el principio, ¿tuvieron que constituir la Comisión de Legislación General? Exactamente, la verdad que el Senado debería empezar a funcionar el 1 de marzo y se tienen que ir conformando las comisiones para ir tratando los proyectos que hay presentados. Como decís vos, lo decían ayer, fin de agosto, ya casi septiembre, se constituyó la Comisión de Legislación General. No se constituía porque no había proyectos, no, sí había, de hecho había presentado un proyecto de elevación, otros dos senadores, oficialismo, tres senadores de oficialismo han presentado proyectos de modificación de la ley del Querer, pero nunca les impactó, nunca les pareció relevante tratar algo que angustia a más de 8 millones de argentinos. Entonces, hacer producto de la presión que logramos en Juntos por el Cambio, y sacar el dictamen, la media sanción desde diputados, no les quedó otra que conformar la Comisión y hacer como que vamos a tratar el tema. La verdad que no tienen ninguna intención. Hacer como que vamos a tratar, claro. Porque lo que plantearon ayer fue que había que seguir pensando, había que seguir debatiendo, había que dar con la ley. La verdad es que, obviamente, la ley no es la ley perfecta, y la ley no va a solucionar el problema de base que tiene la Argentina, que impacta de lleno el precio de los alquileres, que es la inflación. Ahora, esta modificación ataca dos temas que venían a complicar aún más la situación de alquilar, que era la cuestión del tiempo, los plazos, y sobre qué índice y cada cuánto se actualizaba. Sí, fue una suerte de Second Best que surgió después de una negociación de todos los sectores de las oposiciones que lograron ponerse de acuerdo. Eso está claro. Que es mejor que nada. Obviamente, pero ellos, como no están de acuerdo con la modificación de la ley, sino la verdad que lo hubiesen modificado durante un año y medio, y como yo decía ayer en la comisión, absolutamente todos los argentinos sabemos de qué va la ley de alquileres, lo que no funciona, y las grandes críticas. Entonces, la verdad que seguir dilatando, dilatándose, bueno, ahora van a llamar, vamos a seguir charlando... Eso que es la estrategia de siempre, cuando quieren dilatar y hacer su propio juego político, empiezan con las invitaciones a comisión, ¿no? Y ahí vemos la cola de gente hablando, representante de tal cosa, que puede estar bien, pero que acá está de alguna manera pervertido por la finalidad con la que se hace. Sí, sobre todo porque la verdad que todos, insisto, sabemos los problemas que hay, y además, esto ahora, estamos en un peor escenario, que si alguna familia había logrado encontrar algún departamento que pudiese pagar, que pudiese ir a mudarse, con esto, que en breve, como es tan baile, bueno, la norma va a ser modificada, esperemos, y quedó de nuevo sin poder alquilar. Entonces, son 8 millones argentinos que necesitan una respuesta, y al kirchnerismo, al kirchnerismo, no le preocupa eso. Eso está claro. Esto es como los locos que dicen de, ¿cómo es? La locura es, haciendo las mismas cosas, esperar resultados distintos, o al fin y al cabo, hacen lo mismo porque el resultado este les gusta. Yo no creo que quieran que cambie la situación en el mercado inmobiliario directamente. No, claramente ellos no quieren modificar la ley, porque si no lo hubiesen hecho en diputados durante el año medio, estuvo un debate, ellos no quieren modificar la ley, ellos, no, 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 la verdad que cuesta entender qué lógica miran, qué lógica miran, porque es cierto que la ley actual tiene conceptos que están buenos, que tienen que ver con proteger al inquilino, que está en una situación de desigualdad de poder con el que tiene la propiedad, pero esta ley no lo vino a resolver, al revés, los dejó en mayor cantidad de desigualdad, porque las propiedades se retiraron del mercado, entonces a quien pretendíamos proteger, terminamos perjudicándolo. Sí, totalmente, totalmente. Porque si no hay que vivir, sí. No, no, decime, decime. No, no, que terminemos perjudicándolo porque antes que íbamos a protegerlo, que hay que seguir, además es importante decirle a la audiencia, aquellos conceptos de la ley vigente que daban protección al inquilino respecto a qué es expensa, qué es expensa extraordinaria, cuánto hay que pagar para ingresar, qué se puede cobrar y qué se puede cobrar, siguen estando vigentes. Nosotros no queremos modificar eso porque eso está bueno. Ok, ok. Aunque había algunos que iban por la derogación de la norma, incluso dentro de tu espacio. Pero para no abrir esa discusión ahora, me parece que hay dos peligros, si querés, al acecho por parte del kirchnerismo, por ponerlo así. Sí, el primero es esto que está pasando en la comisión, qué objetivo tiene. Cuando les dicen no vamos a tratar el dictamen venido de la Cámara de Diputados de la Nación, vamos a tratarlo en conjunto con otros de autoría de senadores, incluso de senadores de la oposición, ahí Martínez, Lozada, terminan de alguna manera forzados a jugar en contra de la aprobación, ¿no? No, no, no. Contános eso. A ver, te cuento, te cuento. La verdad es que uno tiene, de hecho yo tengo presentado un proyecto de derogación porque a partir del año el ministro de Economía, ahora candidato, no se sabe de quién es. El presidente de facto y lo que sea. Sí, sí. Salió a decir que iba a suspender la ley o que la iba a derogar. Entonces, como ante la intrudencia jurídica, lo que iba a hacer el ministro de Economía, presentamos un proyecto de derogación. Ahora, una vez que vos tenés una media sanción de diputados... No, por eso. Por eso digo que los están... No estás obligado a insistir. Ahora vos no querés que lo traten a tu proyecto. Lo pones a la vista, pero si vos tenés la voluntad, lo pones a la vista. Y si tenemos voluntad todos de darle celeridad y de haber votado a hacer un dictamen para que la semana que viene estaba en el recinto, todos firmaban y salía el dictamen de la comisión que vino de diputados. Ese es el punto. Contanos, Guadalupe, un poco como docente incluso, qué sucede si del Senado sale modificado este proyecto, vuelve a la Cámara de Diputados de la Nación. Exactamente. Se sigue demorando en la respuesta, va a diputados, en diputados tenés que lograr firmar nuevamente la cantidad de votos, tenés que de alguna manera... Tenés que empardar los votos del Senado. Exactamente. Pero no los votos, sino el tipo de mayoría. Eso, eso. Mayoría simple, si salió por mayoría simple, si salió por más cantidad de mayoría, tenés que insistir. Pero eso, y sabemos lo complejo que fue para Juntos por el Cambio, durante más de un año y medio, y buscando la discusión para poder lograr esta hazaña de modificar la ley del Quilérez, lo difícil que va a ser. Ayer un Senador llegó a decir que nos tomemos meses, que hace falta, los próximos dos, tres meses para ver la modificación del Quilérez. No, es una cosa, es impresionante. En el camino de personas, familias, mujeres angustiadas. La verdad que es impresionante. Y el segundo peligro es que, como todo es un toma de daca para el kirchnerismo, ¿no? Bueno, les digan, vamos a tratar este proyecto ya eventualmente dictaminado en la comisión o en lo original de la Cámara de Diputados, lo que sea, si en la misma sesión se trata el pliego de Ana María Figueroa y los otros 74. ¿Qué posición tienen sobre eso? Nosotros no vamos a negociar la angustia y la certidumbre de más de 8 millones de argentinos a la agenda judicial de la vicepresidenta. No vamos a negociar eso. De todas formas, nosotros creemos que... ¿Pero eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Que irían porque sobreponen la angustia de los argentinos o que no irían porque tiene que ver con la dignidad y no sé qué? No, porque nosotros lo que tenemos que lograr es como un poco más de técnica parlamentaria. Una vez que tenemos el dictamen de la comisión, también tenemos que lograr el dictamen. Sin dictamen no podemos ir al recinto. O lo pueden con mayoría como en diputados, o ustedes no pueden sin dictamen. Lo podemos hacer, pero necesitamos dos tercios. Sí, sí, posible en este caso. Siete senadores, claro, tenemos 34 nosotros. Ahora, ¿nosotros qué vamos a buscar? Una vez que tengamos el dictamen, vamos a intentar construir una mayoría, el quórum, que son 37 senadores, buscando algunos de los senadores que se distingieron del bloque de 30 de todos y llamaron a una sesión solamente y exclusivamente para tratar el dictamen de ley de alquileres. No nos vamos a decir, bueno, ok, si ellos nos dicen, bueno, tengamos una sesión, ustedes aprueban jueces, nosotros aprobamos ley de alquileres. No, nosotros vamos a ir a buscar una ley, una confusión, solo por ley de alquileres. Ahora, esto está interesante desde el punto de vista del derecho parlamentario, ¿no? ¿Cómo pueden colar el tema aún en una sesión especialmente convocada para tratar alquileres? Ellos. No, tenés que... No, ellos, sí, por mayoría simple cambian el... La verdad que no pueden. No pueden, pero... Lo han hecho en alguna oportunidad, sí. Porque esa es la diferencia entre una sesión ordinaria y una sesión especial. Es más complejo introducir un tema nuevo, ¿no? En una sesión especial no podés, no podés modificar el temario. En una ordinaria, podés modificar el temario, pero tenés mayoría simple de los presentes. No, supone que si nosotros no es... A ver, nosotros estamos todos ahí y no estamos de acuerdo en cambiar el temario, ellos lo proponen y se vota que no. Porque si nosotros logramos tener el quórum de los 37 senadores, inevitablemente tenemos la mayoría. Claro, pero si lo lograste con algún elemento escindido del ex frente de todos, probablemente le vote que sí a los dos. Sí, probablemente. Pero la realidad, sí, digo, eso se puede hacer. Pero ¿sabes lo que sucede? Me parece que los políticos que hacen eso, o los senadores que dicen una cosa y después votan en contra, tendrán de retirar cuentas a la ciudadanía. Ah, no, eso seguro, pero nos dejan clavada a una jueza por 5 años más que la verdad ya venció su mandato. Sí, nosotros vamos a tratar de que eso no suceda ni vamos a correr ningún riesgo. Ahora, la realidad es que si hay políticos de esa calaña, deberán de retratar cuentas con la ciudadanía. Nosotros vamos a que eso no suceda. Sí, sí, sí. O que siempre hay un margen de error, pero nosotros vamos a trabajar para que eso no suceda. Gracias, Guadalupe, por permitirnos parar en lo técnico, porque a mí me parece fundamental que nosotros los ciudadanos conozcamos las reglas del juego para después poder evaluar la buena o mala voluntad de los juzgadores, incluso cuando hacen trampa. Exactamente. Es compleja, pero la verdad que en el Senado parece que se discuten cosas, de hecho, viene pasando, que se viene discutiendo las agendas judiciales, Cristina, cuando en realidad la importancia que tiene el Congreso tiene que ver con, si es acaso no, una ley que le modifica la vida a 8 millones de argentinos. Efectivamente. Guadalupe, te agradezco muchísimo por la charla. No, un placer, que descansen. Un saludo grande. Es Guadalupe Tagliaferri, que es senadora nacional por el PRO en Juntos por el Cambio, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y me quedé riendo porque me mandó a descansar, o me escuchó cansado, o quedó ella cansadísima de la reunión de ayer de estas comisiones, les decía, presupuesto y hacienda y legislación general, que además se constituyó, en la que se trató, entre otras cosas, la media sanción recibida de la Cámara de Diputados de la Nación sobre la ley de alquileres. Gracias. 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 Gracias.